¡Eso! ¡Abozad, bueno, así! ¡Y la luz, eso! Si alguna vez no me vuelven a creer Porque a mí, como a todos, se me olvida Algo va a quedar adentro junto siempre Algo que yo te deje en algún momento No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se muda Me seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Una más Voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidar de una más ¡Eso! La rica de la tazamitos con palmas ¡Eso! ¡Ay! ¡Pérrito! Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte Si me das otra oportunidad, va a ser mejor que te empiece a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar a ver si no hubo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque yo voy a olvidarte de un mal Porque yo no te voy a olvidar